¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su canal, qué gusto tenerlos otra vez por aquí. El día de hoy le pedí de favor a mi esposa que grabara conmigo porque vamos a tocar un tema bastante importante, ¿no crees? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el tema? Que debería de ser importante, que debería de preocuparle a la gente. Sí, y que nos hemos dado cuenta que siempre hay una tendencia de que la gente siempre es lo último por lo que se preocupa. Y por lo tanto, entonces, normalmente se llevan malas experiencias. Entonces, si no quieren llevarse malas experiencias, si no quieren tener problemas, quédense en el video, que se va a poner bueno, que va a ponerse sabroso y que va a estar rico. Así que, vamos, intro. Bien, el tema del día de hoy es el siguiente. Es consejos para buscar una pensión adecuada para tu perro. Lo vamos a hacer desde la óptica de que tenemos una escuela, porque la tenemos, pero también desde la óptica de dueños. O sea, de qué deberíamos buscar nosotros si fuéramos a dejar a nuestros perros en una pensión. Que además, para mí sería complicado dejar a mis perros en una pensión porque están locos. Usan mucho, sí. Y además, y son difíciles de tratar, o sea, son, por ejemplo, alas que se meten por rendijitas muy pequeñas y eso, sí tendríamos que tener mucho cuidado. Pero bueno, ¿qué tendría que tener una pensión? ¿Cuándo es bueno buscar una pensión? ¿En qué temporada? ¿Al final? ¿Al principio? ¿Qué onda? A ver, cuéntanos. Tú, como dueña, para Nina, por ejemplo. Bueno, con base en mi experiencia de los últimos años teniendo pensiones, yo creo que lo primero que deberías de preguntarte es qué tipo de pensión necesitas para tu perro. Observa a tu perro, ¿qué características tiene? Regularmente es un perro muy hogareño, es un perro que no convive con otros perros, es un perro sociable, es un perro que está acostumbrado a estar con otros animales. Entonces, sobre eso, busca una pensión o que sea libre de jaulas o una pensión a lo mejor más tranquila que los tengan en cuartos aparte a cada uno o una pensión que a lo mejor sea como una veterinaria en caso de que tu perro tenga algún tema de salud y eso y que necesites como un médico 24 horas por cualquier situación de emergencia. Entonces, yo creo que lo primero es preguntarte y ser como muy realista en qué tipo de pensión es la adecuada para tu perro. A lo mejor tú quieres una pensión que sea libre de jaulas y que tu perro pueda estar todo el día jugando entre los jardines y demás, pero a lo mejor tu perro nunca ha estado acostumbrado a estar en el jardín, no toca el pasto, no le gusta convivir con otros perros, porque se siente invadido y porque normalmente está dentro de tu casa todo el día. Entonces, hay que ser muy honestos con uno mismo y preguntarse qué tipo de pensión es la más adecuada para tu perro. Por ejemplo, nos ha pasado, a nosotros nos ha pasado que los perros se irritan con el pasto. ¿Por qué? Pues porque nunca han tocado pasto o porque no tienen pasto en su casa o nunca lo sacan al parque y demás. Ese es un tema importante. O sea, si tú sabes que tu perro posiblemente tenga alergia al pasto, no conviva en esto, tal vez una pensión como la nuestra que es libre de jaulas, no sea la mejor opción porque tu perro va a tener molestia en las patitas, posiblemente en su pancita se irrite porque no está acostumbrado a las superficies. Entonces, deberías buscar una pensión que posiblemente no tengan pasto, que sean cuartos cerrados, que sean espacios individuales para cada perro. O sintéticos. O sintéticos y de esa manera evitar el problema. Yo también con lo que tú dices, abordando un poquito lo que tú dices, la edad es bien importante. Es cachorro, es adulto joven, es adulto maduro. ¿Qué onda? Es muy viejito, o sea, debes buscar una pensión adecuada. Yo les recomiendo que si es un perro joven, adulto, pues a lo mejor una pensión libre de jaulas, donde pueda jugar, si es sociable y todo eso. ¿Qué tal? Ese es otro tema. Normalmente buscan pensiones y los perros no son nada sociables. Sí, a veces la verdad pasa mucho que quieren dejarlo, por ejemplo, en temporada navideña de la semana del 24 al 1 de enero, y el perro no salió en todo el año y no conoce otros perros, no es sociable, y tuvieron todo el año para proveer esa situación, todo el año para socializarlo, todo el año para a lo mejor traerlo unos días de guardería, que conociera otros perros, o sea, que veamos cómo se comporta y demás, y no lo hicieron. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en temporadas así, no se aceptan perros que no sean sociables, porque nos podemos meter en un problema y la logística se complicaría muchísimo, porque todos los espacios que tenemos están ocupados por perros que socializan de una manera adecuada. Entonces, en estos tiempos, pues no tengo espacio para perros que no socialicen de forma correcta, porque nos truena la logística, entonces, si a lo mejor lo hubieran previsto unos meses antes, pudiéramos haber trabajado con ellos, haberlos invitado a algún campamento de socialización, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahorita los campamentos de socialización se suspenden a partir del, más o menos, el 20 de diciembre, y se reanudan hasta después del 10 de enero, porque no podemos permitirnos tener un perro que tenga problemas con otros perros, porque ponemos en riesgo a sus perros. Entonces, es bien importante que si ustedes van a hacer vacaciones, ya sea en cualquier temporada del año, que normalmente no lo planean una semana antes, no me mientan, lo planean hasta meses antes, porque tienen que comprar boletos de avión, hospedaje y todo. Si ustedes ya están viendo todo lo de su viaje, preocúpense por ver dónde se va a quedar su perro, porque de lo contrario es muy posible que su perro termine quedándose en un lugar que no se le ha adecuado, y entonces el perro se la va a pasar mal y ustedes se la van a pasar peor cuando regresen y vean que su perro no está en las condiciones en las que ustedes lo dejaron. Y a veces no tiene que ver tanto con el lugar, tiene que ver con que el perro no logró adaptarse al espacio que se le fue a dejar, ¿no? Sí, o por lo mismo, o sea, los perros que no son sociables, pues salen muy poquito. O sea, efectivamente se le da prioridad a los perros que salen y que conviven con todos y le reducimos un poquito el tiempo a los perros que no son sociables, entonces, pues sí, efectivamente les pega, ¿no? Sí, además, por ejemplo, hay perros que sí se la pasan mal porque también extrañan mucho, tienen un apego muy grande con los clientes. Entonces, es que eso también lo deben de empezar a checar meses antes. Si ustedes trajeran a sus perros dos o tres meses antes, dos o tres veces por semana, el perro se va adaptando y sabe que en algún momento vas a regresar. Entonces, el perro ya sabe a qué va, que va a jugar, que va a correr, que se la va a pasar bien. Con quien está, nos conoce, se deja agarrar, se deja apapachar por nosotros y demás, pero si es la primera vez que nos ve y se va a quedar 15 días, pues tan solo el periodo de adaptación del perro, pues le va a llevar por lo menos una semana en lo que se deje, por lo menos que lo podamos medio acariciar. Deja que sea la primera vez que nos ve, que sea la primera vez que lo dejan solo en su vida. O que sale de su casa, sí. Porque eso sí es más grave, porque el perro de verdad, se los juro, hay perros que por más que se les apapacha, por más que se les cuida, se van a llegar a enfermar porque baja tanto, se deprimen y baja tanto el nivel de protección de su cuerpo que cualquier cosita les pega. Ahora, otra, vacunación, tengan bien completos los carnets de sus perros o de lo contrario, pueden pescar alguna enfermedad. Recuerden que en las pensiones no todos los perros están en casa, hay perros que salen al parque cada ocho días y que posiblemente traigan algo que a lo mejor no les afecte a ellos porque ya se inmunizaron, pero un perrito que nunca ha tenido contacto con otros perros y que no está vacunado o desparasitado adecuadamente, le pega. Entonces, esas son las partes de las recomendaciones que les queremos dar. Primero, busquen, piensen qué tipo de perro tienen y qué tipo de pensión necesitan. Segundo, chequen cómo es su perro en cuestión de socialización, de educación, si tiene mucho apego, para que te tomen el tiempo previo para empezar a preparar a su perro. Tercero, busquen una pensión que les pida obligatoriamente un carnet al corriente y la desparasitación, que se los chequen. Porque si no, o sea, hay muchas pensiones que nada más de verdad por agarrar al perro, no importa si no tiene vacunas, no importa casi casi si lo acaban de rescatar de la calle y lo meten a la manada con todos. Entonces, sí busquen que a lo mejor les va a parecer un requisito medio quisquilloso y un requisito, pues, pero es importante. Muy, muy importante. ¿Sale? Cuarto, chequen el lugar donde se quedan sus perros, por favor. Por favor, no improvisados, no improvisados. Hay un montón de lugares, lamentablemente es un negocio que está como muy de moda. Entonces, a cada rato aparecen locales de pensiones y de guarderías que son súper improvisados, súper improvisados, o sea, que tienen meses abiertos y que en realidad, o sea, tienen temas de protocolos de seguridad todavía muy deficientes. Pidan entrar, pidan, o sea, a veces es complicado. Yo, por ejemplo, no dejo entrar a las personas cuando llegan de la nada y quieren entrar a la escuela, precisamente por protocolos de seguridad. No es mala onda, pero sí pido que agenden una cita precisamente para que nosotros como equipo podamos organizar la logística, se guarde a los perros que necesitemos guardar para que ustedes puedan accesar, para que puedan ver las instalaciones y demás. Entonces, uno, yo no puedo dejar entrar a cualquier persona, a cualquier desconocido. O sea, necesitan agendar una cita. Número dos, cuando vayan a esa cita, chequen en dónde se duermen los perros, pregunten cómo es en las noches, por ejemplo, si alguien se queda, si se quedan solos, qué es lo que pasa los fines de semana. Por ejemplo, nosotros regularmente no entregamos los domingos, pero no por una cuestión de que no haya nadie, sino que los domingos también es un día como libre de atención a clientes y que también nos quedamos, por ejemplo, Geo y yo con los perros y que no tenemos tanto personal. O sea, que a lo mejor algunos de los chicos descansan y eso. Entonces, me es complicado abrir puertas a la gente precisamente porque somos menos, ¿no? Entonces, es una cuestión de seguridad. Y también, obviamente, de descanso un día a la semana. Sí, por salud mental. De la atención a los clientes, ¿no? Entonces, pregunten eso. Pregunten qué pasa los fines de semana, pregunten quién está con ellos en las noches, observen el lugar, o sea, que ustedes se sientan seguros. Por ejemplo, nosotros, la escuela que tenemos, Exerdog, es un terreno grande, pero que está rodeado de bardas. Todo es barda alta. Entonces, no hay como reja, no hay rendijas ni nada por donde el perro pudiera escapar, a menos que volara, pero sería como complicado. Pero todavía no vuelan. Entonces, pregunten todas esas cosas, que les enseñen. Y la otra es, pues, busquen lugares que ya tengan, pues, algo de tiempo y un poco de reconocimiento. No improvisados. Para que no haya problema, porque sí, desafortunadamente, cada vez hay más, pero así como abren, cierran porque tienen accidentes, porque se les pierden los perros. O les cambian el nombre. O les cambian solamente el nombre. Entonces, tengan mucho cuidado, porque posiblemente le cambien el nombre, pero lo siga manejando la misma gente que no está haciendo las cosas de forma correcta. Y de verdad, no queremos que una fiesta, no queremos que una vacación se vuelva una tragedia. O sea, queremos que cuando ustedes vuelvan, su perro esté en perfectas condiciones, que esté, a lo mejor sucio, a lo mejor polvoso, pero que esté bien. Porque en algunos lugares, cuando les incluyen el baño, ya porque les incluyen el baño, es porque ese perro estuvo mucho tiempo en la jaula y se defecó, se orinó, se ensució, se vomitó, y no lo pueden entregar así, porque te darías cuenta que estuvo mal. Lo que hacen es que te lo bañan a fuerza, te lo incluyen. En nuestro caso es, les damos la opción si quieren baño, pero si se lo quieren llevar, llévenselo como está, empolvadito, para que vean que se divirtió, para que vean que jugó, para que vean todo lo que hizo. Pero, si tengan mucho cuidado, porque hay algunas cositas, trucos, que en algunos lugares, desafortunadamente así lo manejan. Por eso cuando me preguntan a mí, ¿dónde me recomiendas llevar a mis perros? No les puedo recomendar un lugar, porque no estoy seguro de que las cosas se hagan de manera correcta, y tampoco quiero poner en tela de juicio mi recomendación y hacer que pasen un mal momento. Por eso es importante que ustedes, no solo por recomendación, sino que vayan, conozcan el lugar, a la gente, las formas, los protocolos, los hagan llenar un formato, porque eso también es importante, que les lleguen, llenar un formato, que les tengan sus datos, que dejen un contacto de emergencia en caso de que su veterinario sepa que se va a quedar su perro por cualquier cosa, porque siempre se puede ocupar. Entonces, si no tienen todo eso, no lo dejen. De verdad, se los pido de favor, no lo dejen. Ahora, si van a recurrir hacia personas conocidas, familiares, amigos, denles los pormenores de su perro, díganles cuáles son los alcances de su perro, para que no vaya a ocurrir un accidente. De verdad, es bien importante que la gente sepa exactamente, y si no, puede cuidarlo nadie porque es un perro muy activo, es un perro difícil. Entonces, busquen un lugar que sea específico para la calidad de tu perro y para la forma de tu perro, y le quede perfecto. Y cuando tú regreses, tu perro esté ahí. Hay un montón de casos que se le dejan a la amiga, a la tía, a la hermana, y sobre todo en estas fechas que es como tan complicado, que la gente abre y cierra puertas, que todo mundo sale, que las casas son una locura, el perro se sale y a veces ni cuenta, se dan hasta muchas horas después. Y si tú estás lejos, a lo mejor en otra ciudad, en otro país, o lejos, ¿cómo lo buscas? La verdad es una desesperación horrible. Ha sido muy complicado, hemos sabido de varios casos. Entonces, yo creo que el tema de la pensión sí es un servicio en el que vale la pena que inviertan. Y invertir, estoy hablando de que sea un costo, ¿no tiene que ser caro? Sí, accesible, no tiene que ser precisamente el más caro. O sea, no porque sea el más caro es el mejor. Es el mejor, no. Pero sí que chequen todo esto que les estamos dando como tips, y eso no puedo asegurarles nada, pero creo que les va a dar como muy buena luz acerca de dónde pueden escoger un lugar y donde ustedes se sientan seguros. Platiquen con la gente, pregunten cuántos perros van a tener. A recibir, sí. Porque si tienen muchos más de la capacidad personal que tienen, hay un problema. Aquí en Exerdoc solamente son 10 por persona. Entonces tenemos capacidad para 60 perros. Pero no podemos más y normalmente no llegamos a ese tope justamente por eso. Porque entre más perros, más probabilidad de accidentes hay. Es mucho más difícil tener ojos en 60 que a lo mejor en 50, que lo hacemos siempre. Nada más repito, esos 60 todos son sociables, todos se llevan bien. O sea, previamente se seca el perro, se evaluaron y demás para poderles dar un acceso a la pensión de Exerdoc. Así que, por favor, sigan nuestros consejos y les prometo que será una vacación bonita. No van a tener una mala experiencia y se la van a pasar muy padre. Mi gente, nada más queríamos compartirles esto porque a mí se me hace un tema muy interesante y yo quería que me acompañara mi esposa porque ella también maneja la logística de la escuela y somos muy exigentes en eso con nuestro personal y también con nuestros clientes. O sea, hay clientes que desafortunadamente tenemos que decirles que no se puede porque su perro no está listo para la pensión. Una pensión tan exigida, si fueran en tiempos normales, lo aceptaríamos. Pero ahorita que tenemos ese volumen de perros, no nos podemos dar el lujo de poner en riesgo a toda la manada por un perro. Entonces, preocúpense ustedes y nosotros nos preocupamos de hacerlo bien, de que sus perros estén bien y cuando regresan, esté ahí contento, feliz y listo para que se lo lleven a casa. Mi gente, muchas gracias. ¿Algo que quieras decirles? Nada, felices fiestas. Pásenla bonito. Sí, pásenla bonito. Guárdenos un poquito de pierna y tantito bacalao, por favor. Bien, bien. Cuídense mucho. Un beso fuerte. Felices fiestas a todos y nos vemos... ...el siguiente video. Bye. Pum. Vámonos. Vámonos.